Vamos a bailar este clásico de clásicos, un tema que esperamos hace tantos y tantos años en acetato cuando pisamos el salón Jorge Murat, allá por los ochentas y algecí y este número se lo dedico a necesitar para ustedes en esta gran ocasión ¡Bilamos y llamo! 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 Para el Palomino, ya está con los otros la famosísima Isabel para Baggy, Nori, Saifu, Kiri, llegó el famoso Gansha, el último Gachito para Xochitl, para Lucy Carlosi, para Yadira Baila, para Ricay, esta noche para Ricky, para Michael, para el Tuchito, el parte del famoso Gansha y todos los que mandaron, en mi país, el Ecuador, próximo 31 de Julio, en el barrio de Santiago, el Chigatenco, el grupo, los terrícolas, los solitarios, sonido vacu, invitan los castilleros del barrio, a Guja, inversa una oración, al gran organización, todos mis chavacos, su deje destructores, la parca unidos, para Jimmy, Diebla, Joker, Cuacua, y Pinchón, del cuac enfant, del cuacol, el cesgazán, y al Tabuto, Frijón, kiokeng, famoso músico guerrero, el cuacol extraño, rojo con el mayón, para Juanito, hasta el cielo, que es L cuacua, todas las escandalosas, que acaban de llegar de Cholula, el lisa, Sandrita, Lucía, chela, champions, sosa, hermano asaltaste, sampleito y todo la vida, Ya llegaron, ya están aquí La nueva generación Por brillar Tortas, semis, blanco, llunes Y en Tlaxcalita la bella, Juanito Ya llegó la banda Todas las bandas caseras Sanadre, Cholula, Cano, Botan Para Paquito, Popi Seca, 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 El Chango Aura La banda casera En el colmo que conseguí Vamos a bailar con sabón La pequeñita y bolsita La arboleda se lo pabeña Está presente la pequeña Fernandita La más pequeñita estrellita El pequeño vampirito Es mi país San día te conocí Marito para los famosos pintores de Tlaxcalancingo En la esquina de Ramón A los famosos A las noches de can Famosos manes El ecuado Para el tío El ecuado La chispa y rubia El ecuado La rubia, Sancer, el patote El ecuado Doe para el chaparrito del sabor Y sus tres hijas Anel Lisbeth Anel Lisbeth Anel Lisbeth Siempre llama llama de corazón Agente de sonido Tomao Con placiéndolos hoy En este programa Claudecina Verdad No es un placer El convivir con todos Y con ustedes En esta fiesta De los castilleros Hoy En San Andrés Este es un test De la emergencia Broadcast Sistema La chispa y rubia